Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Leji y hoy os traigo una nueva noticia y no es ni de Stardew Valley ni de ningún juego que hayamos traído al canal. Es un nuevo juego, es un juego de Concerned Ape, creador de Stardew Valley, por si no lo sabíais y está trabajando en un nuevo juego y ya está anunciando ese nuevo juego, ¿vale? Os dejo por aquí el Twitter, si queréis ir a verlo, pues ahí lo tenéis, arroba Concerned Ape y vais y veis toda la información por vosotros mismos y le echáis un vistazo. Aquí lo he estado anunciando, sé que estoy subiendo este vídeo un poco tarde, pero es que no he tenido tiempo, no he podido estar esta semana en casa, entonces no habéis tenido los vídeos que soléis tener durante la semana. Pero agradeceros muchísimo la gente que está llegando nueva, que está siendo un montón y eso que esta semana no estoy subiendo vídeo, pero está llegando mucha gente, así que de corazón, os lo agradezco un montón. Bueno, vamos a lo de la noticia, os enseño esto por si os interesa y todo eso. Ya sabéis que Concerned Ape es el creador de Stardew Valley y está haciendo un juego, parece ser, por lo que estoy viendo aquí en captura, más o menos es rollo Stardew Valley, ¿vale? Tiene más o menos, como los mismos gráficos, se ve más o menos igual, pero vamos a ver de qué es. El juego se llama Chocolate... ¿Cómo se llamaba el juego? Lo ponía por aquí arriba. Concerned Ape, Hunter Chocolate, ¿vale? Que no lo veía. Y, bueno, ha puesto un vídeo, está en YouTube o también está aquí arriba, ¿no? Sí, aquí está, ahora lo veremos. Yo no lo he visto, así que ahora veremos de qué va. Pero por lo que estoy viendo es de una chocolatería, ¿no? Es como administrar, gestionar, como vosotros queráis llamarlo. Una chocolatería, pero es un poco rara, no sé, y... Mira, es como una de estas de... Joder, a ver si lo digo. Un puesto de visión, ¿no? Por así decirlo. Mira, tenemos arcos... Oye, está interesante. Esto es como el herrero, como Kling en Stardew Valley. Mira, tenemos los de las moneditas aquí arriba, tenemos nuestra vida... Oye, es muy parecido, muy, muy, muy parecido a Stardew Valley. La verdad, está muy guapo. ¿Ya no hay más captura del juego? Vale, solo ha puesto estas cuatro capturas, ¿vale? Ahí está como el personaje que vamos a tener, que después lo podrás personalizar como tú quieras. Vamos a ver el vídeo, que creo que es lo más interesante. Aquí es lo que pone, algunas capturas de pantalla. Aquí, como que lo anuncio un poco. Haré un anuncio en una hora. Y esto. Encantado de anunciar mi nuevo juego. Con Cernet Ape Hunter Chocolate en desarrollo. Bueno, ahora mismo está en desarrollo, pero oye, está pasando captura de un juego bastante avanzado. Vamos a poner esto. Es la primera vez que lo veo. La verdad es que se... Tiene mucho de esto a Stardew Valley. Vale, esto será como... Es que no entiendo lo que puede ser esto. Esto es como la... Aquí está la tienda. Aquí a la derecha. Esto será como tu cocina, como tu casa, ¿no? Necesitas ingredientes para hacer chocolate. Vale, nosotros somos un chocolatero, ¿no? Para hacer chocolate. ¡Ah! ¿Chavales? Y salimos a Stardew Valley, ¿o qué es esto? ¡Qué guapo! Ah, claro. Y ahora ya traemos los... Por así decirlo, los recursos, los ingredientes para poder hacer el chocolate que lo tenemos aquí en esta olla. ¡Qué guapo, chaval! Bueno, un montón de decoración, ya sabéis. Como todo. No, no es decoración, ¿eh? ¿O sí? Ah, no. Esto es la parte de la tienda donde ponía shop. Pues esta es la parte esa que no se veía. Que ponía una flechita por acá, por la derecha. Esta es la parte de la tienda. Y creo que estás haciendo tu propio mostrador. O para que la gente lo coma. O enseñando tus productos, ¿no? Supongo. Sí, sí, sí. Tú estás haciendo tu tienda. Tenemos como fantasma, que parecen ser como los junimos en Stardew Valley. Y, pues, eso. Puede ir mejorando la tienda. Habéis visto que era una tienda muy chiquitita. Y ahora es una tienda bastante más grande. O sea, se puede ir mejorando, se puede ir agrandando. Y veis, tiene los productos por aquí. Va entrando la gente. Y vas vendiendo. Vienen aquí. Pasan por caja. Después puedes interactuar. O sea, puedes tener citas y esas cosas. Esto es como el herrero para mejorar las herramientas o las armas que tú tengas. Y esto es un poco de ciudad, ¿no? Un poco en la ciudad donde tú tienes tu tienda, tu casa. Que será una ciudad. No creo que sea un pueblo. No lo sé, ¿vale? Ahí está el tema regalos, también. Como en Stardew Valley. Esto no sé lo que puede ser. Parece como... Un laboratorio o algo de eso, ¿no? Sí, están hablando con el doctor Thompson. Vale, este es el bar. Típico. Con su billar, sus cosas de póker, todo. Vale. Haunt el chocolate. Tiene muy buena pinta, ¿eh, chavales? Pero muy, muy, muy buena pinta. No sé para cuándo puede estar disponible. No han dicho ninguna fecha. No pone nada. Pero, oye, chapó. Este hombre hace cosas muy, muy, muy chulas. Ah, bueno. Y aquí hay un mensaje de la 1.5 en móviles que dice que están trabajando en ella. Que todavía no se sabe. Pero que la gente de... Eeeh... 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 Porting Team está todavía trabajando, ¿vale? Pues sigue trabajando en la 1.5 de móviles para pronto poderla sacar. No puede dar ninguna fecha, pero ahí lo deja. Lo deja caer y se supone que saldrá. Se supone. O por lo menos están trabajando en ello. Móviles no lo hace él, así que no depende de él, sino de otro sub-equipo que él tiene contratado. Y es el que se encargó de hacer la versión en móvil, ¿vale? Y bueno, terminando de hablar de este juego. La verdad, muy chulo. Me ha gustado... A ver, alguna idea del rango de precio en el momento actual. No será más que Star de Valen. Eeeh... ¿Puedo salir con ello? ¿Puedo salir con él? Es como si fuera el primo de Sebastián. Sí, la verdad es que sí. Los personajes están bastante basados en Star de Valen. Y habéis visto que está la baba, está todo. Lo que... Bueno, este no se parece a Clint, pero yo que sé. Será un estilo parecido, ¿vale? Bueno, está bastante guay. Hemos visto que te vas a poder casar. Vas a poder... Bueno, casar no lo sé. Por lo menos he visto que puedes dar regalo, puedes enamorarte y esas cosas. Así que... Veremos. Veremos a ver. Está en desarrollo. Ojalá sea pronto también. Y estaré al tanto de todas las noticias que salgan del juego. Y vosotros, si queréis más información del juego, está por aquí, ¿vale? Que con CNAB lo tiene en su Twitter. Y si no, pues lo podéis poner. HunterChocolate.net, ¿vale? Y aquí, pues, os leí todo lo que él ha escrito. Y bueno, solo es un poco, pues, en resumen, lo que yo he hecho en el vídeo. Pero más o menos es lo que... Es lo que dice, ¿vale? Hay una cosa importante que dice que lleva 10 años dedicándose a Star de Vale. Y dice que va a continuar, ¿vale? Que va a continuar desarrollando Star de Vale. Eso es súper, súper importante. Porque así, pues, sabemos que no va a dejar a Star de Vale y de lado. Y que va a estar pendiente y que va a seguir con ese desarrollo. Y, bueno, lo dicho. Espero que os haya molado. Que os haya gustado. Si no lo sabíais, ponérmelo por los comentarios. Si os lo sabíais, también ponérmelo. ¿Qué os ha parecido? Si os gusta, si no. Si os parece que os va a convencer. Si será una decepción. Etc, etc, ¿vale? Así que vosotros me lo decís por ahí, por los comentarios. Ya sabéis que cualquier comentario, cualquier like. Si compartís el vídeo, cualquier cosita. Se agradece un montón. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.